Música Gracias, con Santiago Ormeño, el hombre de la noche, Santi, felicidades primero que nada. ¿Qué experiencia hay, qué emociones hay cuando marcas un gol así? No, pues estoy muy contento, me quito cierta presión de encima, porque si está cañón. Jugar en un equipo como este no es tan fácil como la gente cree. Pero me preparo todos los días para poder rendir, para que las cosas se me den. Ahora me tocó marcar, el equipo ganó y pues espero que podamos continuar por esa línea y poderle dar a esta afición todo lo que se merece. Se había negado, Santi, por cuestiones de fútbol, la de Querétaro, la del Clásico contra Atlas. Se había tardado el gol en llegar. Sí, totalmente, totalmente. Pues así es el fútbol, así es el delantero. A veces entran, a veces no, y a veces no te caen. Y entonces yo tenía esa cierta tranquilidad, ¿no? Me pueden caer. Entonces, pues solo poner mi mente positiva para que las que me caigan vayan a la red y seguir trabajando como lo he venido haciendo. ¿Cómo manejaste todo este proceso? Lo que ya habíamos hablado en su momento, ¿no? El tema de la resistencia, aunado al tema también de la parte futbolística que nos está dando. Claro, no, no ha sido nada fácil, pero creo que siempre he sido una persona mentalmente fuerte y creo que me he sabido sostener a mí mismo y ahora pues he hecho un gol y espero que sea el comienzo de algo que vaya hacia arriba, ¿no? Por último, Santi, ¿te está ayudando este proceso con el profe que se incorporó hace un par de semanas que ya va a empezar a trabajar contigo? ¿Cómo ha ido esa situación? Ah, no bien, él viene llegando y viene a sumar conmigo, pero todo bajo el conocimiento del club y pues nada, todo lo que sea sumar es válido, ¿no? Sí, 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 sí ayuda, sí ha habido un cambio en ti, ¿has sentido alguna parte diferente en estos pocos días que vas trabajando esto? Pues sí, pues sí, la verdad me siento mucho mejor y creo que también, pues todo es mental, ¿no? Pienso en que estoy trabajando, que estoy dando un extra y pues a lo mejor mi cerebro se pone en esa sintonía y provoca que las cosas se den. Perdón, Santi, en particular el tema del festejo. Ah, el festejo es para puro gamer, para puro gamer. Mucha gente no va a saber qué es, pero es del Warzone, Call of Duty Warzone. Y salió ahí. El selfie va ahí, pssst, pssst, pssst. No está. Gracias, Santi. De nada.